Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. La relación entre Ebru Sayn y Aknak Nzu, uno de los duos más notables del mundo televisivo turco, ha protagonizado recientemente un gran escándalo. La supuesta traición de Ebru Sayn y Aknak Nzu provocó un enorme revuelo mediático. El escándalo de Sayn creció aún más con las duras declaraciones del padre de Aknak Nzu. He aquí todos los detalles y entretelones del incidente. La amistad y cooperación entre Ebru Sayn y Aknak Nzu se ha convertido recientemente en una grave crisis. La supuesta traición de Sayn contra Aknak Nzu causó un gran eco en el mundo de las revistas. Según las acusaciones, Ebru Sayn abusó de la confianza de Aknak Nzu y actuó a sus espaldas en un importante proyecto, lo que desembocó en un grave conflicto. En una entrevista sobre el escándalo, Ebru Sayn detalló su actitud hacia Aknak Nzu y lo que vivió en este proceso. Sayn dijo, tuvimos muchos problemas en mi relación con Akn. Los desacuerdos en el mundo de los negocios causaron una grave ruptura entre nosotros personalmente. Sayn dijo, en un momento en que tenía que centrarme en mi propia carrera, tomé algunas decisiones y a Akn no le gustaron. Esperaba que comprendiera esta situación, ha dicho. Tras las confesiones de Ebru Sayn, las declaraciones del padre de Aknak Nzu y del empresario Uségin Aknzu hicieron que el escándalo fuera aún mayor. Uségin Aknzu utilizó un lenguaje duro hacia Ebru Sayn y dijo, El comportamiento de Ebru Sayn no solo se dirigió a Akn, sino a toda nuestra familia. Este tipo de comportamiento revela el carácter de una persona. Es una actitud inaceptable hacer negocios a espaldas de Akn. Aknzu declaró que esperan que Ebru Sayn tenga éxito en su carrera, pero no permanecerán en silencio ante tales traiciones. Las declaraciones de Ebru Sayn y las duras reacciones del padre de Akn Aknzu fueron ampliamente cubiertas por los medios de comunicación. En las redes sociales surgieron tanto quienes apoyaban a Ebru Sayn y Akn Aknzu como quienes los criticaban. Se hicieron muchas publicaciones en Twitter e Instagram con las etiquetas Almohadilla Bruanyan Scandal y Almohadilla Akn Aknzu Babastek Kisi. Los medios de comunicación informaron ampliamente de los detalles de este incidente y de las declaraciones de ambas partes. La tensión entre Ebru Sayn y Akn Aknzu también ha afectado a los futuros proyectos y relaciones comerciales del dúo. Estos conflictos en los proyectos conjuntos del dúo han puesto en entredicho sus relaciones personales y profesionales. El desarrollo de la cooperación y las relaciones entre Sayn y Aknzu se aclarará con el tiempo. Reacciones en las redes sociales de Ebru Sayn y Akn Aknzu Ebru Sayn intentó defender su situación haciendo breves declaraciones sobre los hechos en sus cuentas de las redes sociales. Sayn dijo, todo el mundo tiene derecho a ver las cosas desde su propia perspectiva. Siempre ha actuado de forma honesta y profesional. Akn Aknzu, por su parte, se abstuvo de hacer declaraciones en las redes sociales, pero recibió mensajes de apoyo a través de su entorno. Se observa que este escándalo entre Ebru Sayn y Akn Aknzu no solo ha afectado a las relaciones del dúo, sino también a sus familias. Las declaraciones de Ebru Sayn y Akn Aknzu muestran hasta qué punto la familia se ha visto afectada por esta situación. Se espera con impaciencia el futuro de la relación de Sayn y Aknzu, como se verá moldeada por el impacto de tales escándalos. El escándalo de traición entre Ebru Sayn y Akn Aknzu tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas turcas. Las declaraciones de Ebru Sayn y las reacciones del padre de Akn Aknzu revelaron la gravedad del incidente. Quienes quieran saber más sobre la evolución de esta situación y el futuro de la relación del dúo deberán seguir atentos a los medios de comunicación y a las cuentas en las redes sociales. A medida que se produzcan novedades, actualizaremos nuestras noticias. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.